¿Cuáles han sido un poco las fases por las que hemos pasado? Y es el resultado al que llegamos en el día de hoy. Pues primero por un compromiso político de las autoridades, y yo creo que Mardoqueo lo tuvo muy firme desde que llevó, y también el Consejo, es decir, un compromiso de las autoridades donde dicen, no, apostamos por gobierno electrónico, apostamos por el uso de la tecnología para el desarrollo del municipio, en distintas fases, como vais a ver ahora. Ese compromiso no solo con el alcalde, sino que se crea una comisión del Consejo Municipal, que representa Armando Alcott, que es el concejal encargado de la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación y Sociedad de Conocimiento. De tal manera que ya estamos institucionalizando este programa para que pendure, y que no sea simplemente una cosa, pues, o de José o Mía o de Mardoqueo, sino que haya un apoyo político dentro del Consejo. En las fases por las que pasamos, en el año 2008 empezamos a modernizar la municipalidad, pusimos internet en todas las oficinas, aquí veis que hay un cable con una cajita, que ahora ya no es necesario porque hay internet inalámbrico casi en todas las oficinas, pero todos los despachos tienen acceso a internet, incluso en el gimnasio. Cuando hacíamos una presentación grande con 700 maestros, jalábamos el internet y podríamos proyectar en el propio gimnasio. De ahí luego se cambiaron algunas computadoras, y también con el nuevo Consejo hubo un cambio o una renovación de muchos equipos que estaban obsoletos dentro de la municipalidad. De ahí mejoramos la conectividad, como os decíamos, empezamos teniendo, creo que era un mega, luego dos, y ahora tenemos 10 megas para toda la municipalidad y para el centro de computación. Implementamos el portal web, que luego os enseñaré alguna imagen del portal. De ahí luego creamos un canal de vídeos en YouTube, un canal de fotografía, ahora un canal en Pinterest, y el internet inalámbrico que visteis antes. Bien, este es el portal web nuestro. ¿Qué es lo que destaca de este portal? Primero hay una página en Cachiquel, donde tenemos muchos contenidos en Cachiquel, los hemos alojado en esa parte. Ahora queremos pasar a una plantilla en la cual tú a un contenido le haces un clic y te lo pasas a Cachiquel o lo lees en español. Aquí hay una parte muy importante que es la de municipalidad, donde tenemos todos los... Tenemos todas las actas del Consejo Municipal. Esto es importante que lo conozcáis porque esto sí que es algo que casi ningún municipio tiene. Por ejemplo, municipalidad, transparencia, gestión municipal. Cada vez que hacemos una reunión de memoria de labores, que se hace dos veces al año, coordinamos con Vicente, con la amiga secretaria, con el Consejo, y todos los informes financieros, ingresos y egresos, estado de cuentas, actas del Consejo, se suben acá. Y en esta parte tú puedes encontrar, por ejemplo, año 2012, informe de gastos de enero a noviembre, ingresos de enero a noviembre, obras y proyectos, gestión municipal, deudas de LICS, ingresos por meses, ingresos propios, aporte constitucional. Toda la información financiera que se genera se sube al portal. Eso en esta parte de transparencia. Y en la Ley de Acceso a la Información, también no tenemos los 22 artículos, creo que son, que propone la Ley de Acceso a la Información, pero sí tenemos bastantes contenidos de la ley subidos a Internet. Organigramas, dirección y teléfonos, salarios o remuneraciones, la misión y visión, manuales de procedimientos, etc. Toda esa información cualquier vecino la puede encontrar desde nuestro portal web. Y lo que os decía antes, que creo que es importante, en Consejo Municipal, aquí se puede consultar quiénes conforman el Consejo Municipal, de qué partido son los que lo conforman, digamos, los que están aquí presentes, ¿verdad?, el Consejo Actual. Y esto se ha bloqueado. ¿Qué es lo que le pasa a las tecnologías? Cuando hay una presentación. Cuando hay una presentación, justo. Tanto el 10 mega, 10 mega, y se jode el lleno de la Internet. Bueno, bueno. Le pasa a Bill Gates también. Le pasa a Bill Gates, eso es. ¿Cómo no nos va a pasar el patrón a nosotros? Vamos a dejar que quiera que yo ya me he metido a la página web. ¿Ya la han visitado? Y había un concurso de mises. Bueno, la elección de la reina indígena, justo. Justo ha sido estos días atrás. Sí, no, hacía 10, ¿no? Pues debió ser entonces lo de la señorita Flor de Mali. Flor de Mali, eso era. Que son las señoritas, eso, las señoritas Flor de Mali. Y también había... Bien. Bueno, aquí aparece la Corporación Municipal, aquí aparecen incluso las comisiones de trabajo, cuando alguien dice, es que ¿quién es el concejal que se encarga de transporte? Va aquí, busca ahí la comisión, y ve con qué concejal o con qué síndico tiene que contactar, ¿no? Entonces todo eso lo tienes desde la página web. Y en municipalidad, consejo municipal, por ejemplo, reuniones 2012, y esto es algo por lo que, algo que desde hace años estamos haciendo y queremos mantener, yo creo que sí hay un compromiso de hacerlo, tenemos ordenadas todas las actas de las reuniones del consejo por temas prioritarios. Por ejemplo, si un vecino quiere ver qué temas se ha hablado en las sesiones del consejo sobre agua y del heraje, pues puede consultar el acta número 3, 11, 12, 14, 15, 16, hasta el acta 72. Si quiere consultar qué se ha hablado en temas de, por ejemplo, finanzas municipales, que son todos los cambios que hace Vicente en Tesorería, de unas cuentas a otras, para proyectos o para cosas, todo eso lo encuentran en este bloque de actas. O, por ejemplo, la parte de proyectos, como veis, es donde más actas hay, porque en casi todos los ruedos del consejo se habla de temas de proyectos. Se ha concedido tal proyecto, se ha solicitado tal proyecto, pero también cuando hay temas de tecnología, que son lo que os estoy contando, pues también hay unas sesiones de actas donde se habla de tecnología. Cuando se instala el internet inalámbrico en el parque, cuando se asigna Armando como concejal que se encarga de ese tema, todo eso se sube al portal. Entonces, consideramos que esta sí que es una de las fortalezas que tenemos realmente dentro del portal, por las cuales también distingue un poco la calidad del trabajo con la que estamos manejando el tema del gobierno electrónico.